Y J-Hope de BTS lleva a ARMY a una cita en el museo HYPE y más en las últimas fotos de Boyfriend Material. J-Hope de BTS demostró una vez más que es reconocido como el rey de las fotos de material de novio en su última actualización en redes sociales. Primero explotó el nuevo museo de HYPE, Instinct, que conmemora a los artistas de HYPE a través de varias exposiciones, espacios y contenido. Posando con orgullo frente a Trophy Wall de 8.5 metros, J-Hope mostró los divertidos trofeos ganados por los artistas de HYPE. El siguiente es el diorama de narración de historias, donde los visitantes pueden mirar a través de los agujeros para ver réplicas de conjuntos de videos musicales, incluso el icónico telón de fondo del video musical de Dynamite. J-Hope se mostró tiernamente explorando el museo y poco después incluyó una foto de un viaje de compras. Con sus fotos casualmente encantadoras que muestran su aura genial y divertida en la vida real, dejó a cada ARMY soñando con ser su novia.